Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Mr. Bransito y hoy estamos en Minecraft y seguimos con el tema de las contraseñas y es que me ha dado, cuando me da por un tema, la verdad es que me da bastante fuerte y siempre busco, o siempre se me ocurren, la verdad es que siempre se me ocurren porque me surgen las ideas de repente en la cabeza, es bastante curioso, y siempre se me ocurren nuevos sistemas que hacer y esta vez ha caído con las contraseñas por el tema de uno de los vídeos que subí y bueno, esta contraseña tiene su punto de miga porque es bastante interesante, ya vamos a ver como funciona, vamos a tapar un poco esto y veamos lo que pasa la contraseña era, me parece que era, tengo que memorizarla en serio, era, a ver que lo vea, esta, esta, esta y esta vale, la contraseña era esta, esta, esta y esta, lo que vamos a tener en esta contraseña es que no vamos a poder presionar unas palancas como queramos, porque el sistema no funcionará, sino que tendremos que empezar a presionarlas desde el final, es decir, esta contraseña sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería 7, 6, 3, 1, 7, 6, 3, 1, esa sería la contraseña, ¿cómo funciona? simplemente, le damos a esta palanca esta palanca lo que hará será transmitir a través del bloque una corriente a este hooper, este hooper a partir de ahora todos los objetos que vengan se quedarán en este hooper, vamos a comprobar como por los demás pasan y por el hooper que hemos presionado se quedan ahí, una vez que se quedan ahí, mando una señal por el comparator y vemos que la antorcha se apaga, esta antorcha es una de las antorchas que se deben apagar como ya he explicado numerosas veces en el tema de las contraseñas, el siguiente es este dígito, le damos aquí y tenemos que pulsar el botón cada vez que queramos meter un dígito tendremos que pulsar el botón, el siguiente simplemente pulsamos aquí y le damos y el siguiente pues ya el último que nos queda es este de aquí y pulsamos, una vez que tenemos todos la luz se nos enciende pero por ejemplo ahora mismo estaría bien metida, si subimos uno que pasaría, si subimos uno, el objeto que estaba mantenido aquí pasaría al siguiente hooper, esta antorcha se encendería y se apagaría la antorcha esta de aquí, por lo tanto no habría ningún tipo de luz no se encendería nuestro sistema, vamos a comprobarlo, como veis se apaga, no tiene ninguna dificultad y bueno, una vez que tenemos aquí todos lo que haría sería ir a parar a estos hoopers de aquí, a estas tolvas de aquí, que lo que podríamos hacer sería redirigirlas otra vez a nuestro dropper que tenemos aquí y como os decía, simplemente, ¿por qué no se puede, por qué debe seguirse ese orden y no otro? porque simplemente si pulsamos este, una vez que lo tenemos así, ahora como los objetos están mantenidos aquí, ¿cómo van a pasar aquí? es imposible y si queremos que pasen aquí, irremediablemente tendremos que coger, bajar este, subir este y así continuamente o sea, tendremos que poner irremediablemente la contraseña así que nada, un diseño bastante simple y de todas formas vamos a construirlo, los materiales que se necesitan es bloques, tolvas, comparators, repetidores, antorchas de redstone, el redstone normal, las luces para que veamos aunque puede ser perfectamente, por ejemplo, la puerta que teníamos aquí y importante, un dropper como elementos fundamentales, ya sabéis que a mí me gusta nombrar los elementos fundamentales como elementos fundamentales está el dropper y las tolvas así que vamos a construirlo, este diseño, por supuesto, va a ser muchísimo más simple y veamos qué tal nos va, lo primero de todo, vamos a construir nuestro panel en nuestro panel, hay, por supuesto, se me olvidaban nuestras queridas palancas en nuestro panel lo que va a aparecer simplemente son las palancas que tenemos aquí y el botón que lo que hará será interactuar con el dropper de aquí que enviará los objetos dentro del dropper hay objetos, entonces simplemente lo que hacemos es, justo donde está el botón ponemos el dropper, este dropper, bueno, vamos a ir, ponemos aquí un, vamos poniendo por aquí las tolvas y de tal forma que miren, que miren hacia allá, que miren, que vayan yendo hacia allá una vez que tenemos todo esto, ponemos aquí hoopers, aunque ya os digo, puede ser totalmente diferente puedes hacer un ciclo a partir de ahora que vuelva y vuelva al este, que sería muchísimo más cómodo y por lo tanto solo necesitarías tantos ítems como dígitos allá en la contraseña así que nada, esto sería lo primero, colocamos aquí, donde queramos la contraseña nuestros comparadores, que como veis los tenemos aquí y a partir de ahora ponemos bloques para poner sucesivamente las antorchas donde queramos que sea nuestra contraseña por ejemplo, si nuestra contraseña queremos que sea esta de aquí que es bastante fácil, simplemente ponemos estos bloques de aquí y unas antorchas una vez que tenemos las antorchas, ampliamos por aquí, ampliamos por aquí y por supuesto ampliamos por aquí, añadimos dos repetidores, aquí arriba no, aquí y una vez que tenemos todos los repetidores ya está, ya está hecho nuestro sistema aquí podemos añadir por ejemplo la antorcha, como veis es un poco más compacto que esto pero porque en este, o sea en este he sacado la antorcha y en este no en este ya la he dirigido por aquí y por ello sería más compacto y lo único que nos falta es añadir los ítems que queramos a nuestro dropper que tenemos aquí una vez que tenemos esto aquí, vamos a ver, la contraseña es esta de aquí vamos a comprobar si funciona, esta de aquí el objeto se queda ahí y por lo tanto se apaga la antorcha y también es esta de aquí, por lo tanto vamos a enviar otro objeto y como veis se enciende por ejemplo en el momento en que pongamos esta, pues como os he dicho se apagará así que nada, otro de los diseños de contraseña, nuevos diseños juraría que único en el mundo, no he visto ninguno igual en mi vida la verdad y que es bastante chulo la verdad, me gusta bastante y es muy muy compacto más compacto yo creo que este, así que nada, espero que os haya gustado este vídeo like y favoritos si es así, suscribiros para muchísimo más y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima